El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, acompañado por autoridades del viceministerio de Transporte, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador y empresarios del Sector Unido de Transporte, SUTRANS, realizaron una inspección en las instalaciones de la nueva terminal de Oriente, ubicada en Sollapango, que se prevé poner en funcionamiento a partir de agosto de este año. Serán unas 684 unidades de transporte que prestan el servicio desde siete departamentos de la zona paracentral y oriental del país, las que utilicen dicha instalación, donde se estima atender aproximadamente 50.000 personas al día. También hay una estación de transferencia con el SITRANS que conectará con las demás estaciones. La inversión en la construcción de la nueva terminal es de 9 millones de dólares en la primera etapa proveniente de fondos de los empresarios privados. Informo, para la prensagrafica.com, Susana Peñate.